Música Te presentamos la medalla de la Santa Muerte que justamente al reverso de la misma trae un tetagramatón O sea que de un lado tenemos a la Santa Muerte y del otro lado tenemos al tetagramatón Esta medalla pues cumple una doble función Utilizar la fuerza y el poder del tetagramatón junto con la fuerza de la Santa Muerte Para protección, para abrir caminos, para conexión con las vibraciones útiles de la Santa Muerte en tu persona O sea que por un lado tenemos la estrella de cinco puntas, la estrella de magos, la estrella de alta magia En donde muchos autores como por ejemplo Lepis Levy lo ha dicho Todas las entidades oscuras, todos los animales feroces doblen sus piernas ante él Esto quiere decir que cuando la estrella del tetagramatón está activado Como tiene que ser con la fecha de nacimiento y el nombre completo de la persona Se activa un poder, se activa un poder muy gigantesco en el tetagramatón Mucha gente compra un tetagramatón y ya se lo cuelga y dicen pues ya está, ya estoy protegido Y la verdad que no, se tiene que activar Y eso lo activa un mago, un mago que sabe toda la técnica de activación del famoso pentalfa Entonces por un lado tenemos al tetagramatón como instrumento de protección, de conocimiento, de autoconocimiento Con el objetivo de utilizar la fuerza de los planetas que se encuentran allí mismo Utilizar la fuerza de los arcángeles que trabajan junto con el tetagramatón Y apertura de tu tercer ojo en trabajo continuo con la Santa Muerte Del reverso de la medalla La Santa Muerte como guía espiritual, como protectora La Santa Muerte que te va a dar el conocimiento Por eso está el búho en su mano derecha La Santa Muerte que te enseña inclusive un gran secreto Que es el cáliz que ustedes van a ver dibujado en esta medalla Que el cáliz tiene que ver con el famoso secreto Que todo humano tendría que llegar en su momento a experimentar Que es la unión en armonía, en amor, agape De Jesús con Magdalena Efectivamente el cáliz que se encuentra ahí Es el útero de Magdalena embarazada Ese cáliz también se encuentra en el tetagramatón O sea que el tetagramatón además de ser utilizado como protector Como abre caminos Como armonizador de energías negativas Como espantador podemos decirlo Ahuyentador de larvas De ataques psíquicos De muertos De entidades oscuras También el tetagramatón tiene una gran cantidad de información metafísica Numerológica Astrológica Y gnóstica Por eso es El tetagramatón es utilizado por la gran mayoría de gnósticos Porque ahí está el secreto del Maestro Jesús con Magdalena ¿No? Del santo grial O el grial, santo grial o la sangre real ¿No? Entonces Imagínense Tener esta medalla En su altar En su cuello En su auto En su casa En su negocio Abajo de su cama En su colchón Son protecciones gigantescas Y también Son conexiones Con el mundo astral superior Así que Quien quiera Tener esta medalla La enviamos a todo el mundo Necesitamos siempre que alguno de ustedes compre La medalla Ya sea por nuestra página web InstitutoAlcano.com Con su cuenta Paypal O ya sea que hayan enviado O ya sea que hayan enviado Por su pago por Western Junior Siempre decimos Díganos el nombre Fecha de nacimiento A quien va a ser ritualizado A quien va a ser ritualizado Y activado Esta gran medalla De la Santa Muerte Reverso Teta Gramatón Yo soy el profesor Arcano Y pues Recomiendo a todos Los que le atraigan Esta imagen Lo que le llame la atención Que la quieran Y la compren La utilicen En su vida diaria Verán Aperturas de conciencia Verán satisfacción Verán inclusive felicidad Porque cuando llega la iluminación Llega todo A tu vida Aperturas de conciencia